Para Mónica Estefanía Menchaca López de 15 años de edad, sus sueños más anhelados en la vida son recuperar la salud que le ha quitado el cáncer, tener un juego que le permita ser más llevadero los días que está hospitalizada y conocer a alguno de los actores de la telenovela Atrévete a Soñar. Hoy, después de salir de su sexta radiación, cumplió dos de sus deseos, recibió un PSP y conoció a Elacer Gómez, quien fue traído por la Fundación Televisa a la Casa Mac para que ella y 14 niños más recibieran regalos. Estoy contento, estoy muy feliz de que me hayan invitado y que me tomen en cuenta para venir aquí a estar un ratito con ellos, con mucho cariño y con mucho amor. Después de casi un año, Mónica Estefanía ha pasado solo tres o cuatro días de cada mes en su casa, el resto lo pasa hospitalizada por la reacción que le genera la quimioterapia, pero ahora, al cumplir dos de sus sueños, se llenó de energía. La vuelven a internar porque se le baja todo, pues las defensas, las plaquetas, la sangre y todo se le baja. Pues uno aprende mucho porque ve a todos los niños más chiquitos y se da cuenta de que lo deben de valorar su vida, todos. Eleazar Gómez, mejor conocido como Mateo por su papel en la telenovela Atrévete a Soñar, vino a morir a para convivir con Mónica y 14 niños más que también padecen cáncer. Se llena aquí energía y tratarles también de transmitir un poquito de energía a ellos, ¿no? También para que les sigan echando ganas. Sí me da muchísimo sentimiento, pero al contrario, no más bien hay que regalarles más bien una sonrisota, ¿no? Esta es la segunda ocasión que en la Casa Amán de Morelia, en coordinación con la Fundación Televisa, traen a un personaje importante. El primero fue Chabelo. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Para Coasar TV, Sandra Saenz.